La gran banda San Francisco de Cairán dedica esta versión a todas las chismosas lenguas largas Cuando te mueras tu lengua irá en otro cajón ¡Dale duro señora Liboria Morales Santiago! ¡Muévelo, muévela! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Vamos, mentirosa y chismosa! ¡Con bobosa, con mucha fronza! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.